¡Aplausos! ¿Habéis venido antes a Benidorm? Sí, estuvimos aquí. Es un placer enorme estar aquí. La verdad que muchísimas gracias por todo lo que brindaron esta noche para los boxeadores y para mí también. Como profesionales que sois, lo que habéis visto esta noche, ¿qué os ha parecido? Muy bien. Me ha gustado mucho la gente, el ambiente de esta noche, la verdad. Y esperemos repetir esto muchas veces aquí en Benidorm. Pues yo creo que cuando queráis, porque la gente de Benidorm os va a recibir con las manos abiertas. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos!